con film con firman a noel y jaylin estarán en un premio hits 2023 wow bueno los premios y vienen ya prontamente y la expareja anuel doble a y jaylin vamos a ir los armados para presentarse por este no vamos nosotros de capacitó el premio web ya casi miren lo que hasta el momento se desconoce ya como se sabe que va a estar allá pero se desconoce si tendrán juntos una participación en los premios gira ya en puntas cana que yo tiene explicado con esa lírica tan linda esa letra tan hemos usado el tema que ellos tienen yo no creo que lo dejen cantar no ella se iba a cantar solo por ella solo y sale anuel de tráfora sale anuel no hay que buscarle un dinero y carol lleva para allá yo no he visto que carol y vaya para allá quizá la no vine pero no creo que vaya para allá porque no ha salido ninguna información sobre bueno pero pero si va bueno que puede ser puede ser pero ella tiene como como cosa venía aquí a rd ya le conozco no pero ya venía sí pero por su cuenta no de que a cosas así deben no ya no viene evento aquí no me ha visto a conciertos y de vacaciones si bien bien porque ya no puede venir bueno pero pero no esperen o sea me gustaría ver a noel y a yayling en una presentación o haciendo algo en tarima pero no esperen que ella canta esa canción porque recuerden que premios y detrás de premios y los que organizan eso son la gente de htv y en htv un canal de música no permite ese tipo de música menos que la censuren entonces ese tipo de letra entonces no esperen esto en unos premios desde mi punto de vista todo el mundo hablando no en un niño viniendo de este está picante con estas son más la de sado bloques ha dado blocar otra vez claro que fue más por el impacto de dian oel pero realmente la de chado blota más comercial y se vende más se porta más porque si tú te da cuenta ya el disco de anual y el ninja eso está es rey eso quedó en el pasado porque la quiera busque en youtube sale pero eso realmente tienen otra con 37 30 también ellos y no dio mucha nota eso cuando eso tú sabes no estaba tan así no no pero huevo y repito y ojalá se junten hagan algo pero no esperen cantar la canción